No es lo mejor, nadie va a encontrar una pepa con gente. Se me está mirando para el otro lado. Sí, pues lo malo. Fíjate el precio de esto, ¿ya? No dice el precio. Sí, dice. No dice, dice lo que es. Mira, parecido al milo, parecido al milo. No, no es como. ¿Cómo que no es igualito a nuestro milo? No, el milo es bonito, tiene su hoja, su hoja no es así.